En la ciudad de San Luis Potosí, dos hombres a bordo de una motocicleta abandonaron un cadáver en la calle Celaya de la colonia Infonavit Abastos. En las imágenes vemos el momento en que tiraron el cuerpo en una banqueta para después escapar. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Municipal y más tarde personal del Servicio Médico Legal para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de las evidencias. La Guardia Municipal y más tarde personal del Servicio Médico Legal para realizar el levantamiento del cuerpo. Explicatorias para esclarecer la pérdida de vida de un hombre en la colonia Infonavit Abastos, la muerte de este hombre. Señaló que se le practicará la necropsia de ley al cuerpo para determinar las causas del deceso. Además se llevan a cabo entrevistas con posibles testigos y se trabaja en la identificación del hombre sin vida. laioxidanía Infonavit Abastos Los Doves Los doveh LA